Amado Dios, gracias por este nuevo día que nos regalas. En tus manos pongo todo lo que conllevará este día, y confío en que tú serás el conductor de todo. Señor, en este día me acerco a ti con el corazón lleno de gratitud y humildad, sabiendo que eres el Dios de amor, de paz y de esperanza. Hoy quiero ofrecerte cada pensamiento, cada palabra y cada acción, para que seas tú quien dirija mis pasos, mis decisiones y todo lo que haga. Te pido que llenes mi corazón de tu presencia y de tu paz, para que donde haya inquietud, tú traigas serenidad. Donde haya temor, tú traigas valor. Y donde haya dudas, tú traigas certeza. Quiero empezar este día consciente de que estoy en tus manos, y que tú tienes un plan perfecto para mí. Ayúdame a vivir cada momento de este día en conexión contigo, recordando que sin ti nada puedo hacer. Pero contigo, todas las cosas son posibles. Señor, en este día, ayúdame a ser instrumento de tu amor. Permíteme ver con tus ojos a cada persona que encuentre en mi camino, para que pueda mostrarles compasión y bondad. Enséñame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, y a servir como tú sirves. Que cada gesto mío, cada palabra y cada decisión reflejen tu bondad y tu misericordia. Dame la sabiduría para hablar palabras de vida, de ánimo y de consuelo, especialmente a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Hoy también quiero presentarte mis necesidades, mis preocupaciones y mis anhelos. Sé que tú conoces cada rincón de mi corazón y que escuchas cada una de mis oraciones, incluso aquellas que no logro expresar con palabras. Ayúdame a entregarte todo lo que pesa en mi alma, y dame la gracia para confiar en que tú tienes el control. Enséñame a soltar aquello que no puedo cambiar, y a entregarlo a ti con la seguridad de que tú siempre haces lo mejor para mí y para los que amo. Señor, hoy también quiero pedirte por mi familia y mis seres queridos. Protégelos, guíalos y bendícelos. Que tu paz esté en sus corazones, que tu amor sea su refugio y que tu luz ilumine su camino. Ayúdales a crecer en su fe y a acercarse a ti cada día más. Guárdalos de todo mal y peligro, y concédeles la sabiduría y la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se les presente. Padre, en este día también quiero orar por aquellos que están pasando por momentos de dolor y dificultad. Te pido por los enfermos, para que les des sanación y consuelo. Por los que han perdido a un ser querido, para que encuentren paz en medio de su tristeza. Por los que están buscando respuestas, para que encuentren en ti la guía y la claridad que necesitan. Señor, sé su refugio y su fortaleza, y muéstrales que en ti hay esperanza y vida nueva. En este día, Señor, ayúdame a tener un corazón agradecido, que pueda ver tus bendiciones incluso en las pequeñas cosas. Que no me distraiga con lo que me falta, sino que me llene de gratitud por todo lo que ya me has dado. Dame la capacidad de apreciar la belleza de este día, el regalo de la vida y la oportunidad de estar aquí y ahora. Amado Dios, te entrego cada área de mi vida. Te pido que me ayudes a vivir de acuerdo a tus enseñanzas, a permanecer firme en mi fe y a buscarte en cada momento. No permitas que el miedo, la preocupación o las distracciones me alejen de ti. Dame la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se presente y la humildad para reconocer que, sin ti, nada soy. Finalmente, Señor, te pido que este día sea un día de bendición, de paz y de amor. Que al final del día pueda mirar hacia atrás y ver cómo ha sobrado en mi vida y en la vida de aquellos que amo. Que mi corazón esté en paz, sabiendo que hice todo lo posible por vivir en tu amor y hacer tu voluntad.